A las 1 y 20 de la mañana cuando llegamos encontramos la ventana del dormitorio violentada, rota la tela metálica y bueno, cuando entramos adentro de los dormitorios encontramos un desastre. Un desastre, lamentablemente han tirado todo, nos han roto cajones. Y bueno, llamamos a la policía, vino la policía, estuvo mirando y levantaron los gatos, pero esperemos que encuentren algo. Claro, ¿y qué se llevaron Raúl? Bueno, después del recuento y de acomodar todo, lo único que se han llevado es dinero. No sabemos bien la suma, entre 600 y 800 pesos, porque era dinero que estaba en un monedero que ha traído mi señora del negocio. Y bueno, había muchas cosas, regalos de los chicos para Navidad, esas cosas no las han tocado, no han revisado todo, pero ellos lo que buscaban era el efectivo. Claro, no se llevaron ninguno de los otros objetos de valor que hay en la casa, que podrían haber sido televisores o incluso algo de los regalos. Sí, sí, lo único que se han llevado es dinero en efectivo. Raúl, ¿y esta ventana da a la calle por plena San Martín o no? Bueno, es una ventana que da al norte, está un poquito cubierta por una pared que tenemos adelante y bueno, está un poquito al oscuro, ¿no? Y no sé cómo han violentado la cortina porque es una cortina que nos da trabajo levantarla, hoy ya tiene sus años, una cortina barrio que va muy dura, pero la han forzado, me han roto la metánica y por ahí he entrado. Claro, claro. ¿Y ustedes aquí lo llegaron aproximadamente? Una y cuarto de la mañana. Una y cuarto. ¿Es decir que esto fue temprano? No sabemos, nosotros nos retiramos del domicilio a las nueve de la noche, inclusive quedaron tres perros acá adentro. Se ve que, no sé, los perros cuando la gente golpea así se ponen locos, pero cuando llegamos todavía no hicieron fiestas. Raúl, ¿y pude hablar con alguno de los vecinos? ¿Si vio, si escuchó ruido? Bueno, acá al lado del vecino estaba de cumpleaños el hijo, estaban los chicos festejando, ellos no han escuchado nada, no vieron nada. Nadie vio nada. Claro. Bueno, hay que agradecer Raúl que ninguno de ustedes estaba en el domicilio, que si bien están los daños materiales, al menos como decimos siempre, nadie resultó dañado. Sí, sí, gracias, eso todavía fue un trago amargo, pero bueno, dentro de todo estamos bien.